Muy buenas tardes a todos, público en general. En esta oportunidad vamos a transmitir por el Día del Padre, con mucho cariño para todos ustedes. Con mucho cariño para ti, Tomás Cahuana, Rolando Carvajal, René Cahuana, y para mi hermano con mucho cariño, Javier Guamán. Ahora sí, a bailar se ha dicho, hasta las últimas. El maestro, Alex Mortillo, Rildo, con mucho cariño, y también Alconcito, Apurímac. Así es. Muy buenas tardes amigos, todos los seguidores de Costumbres Tintay. Hoy día nos encontramos para hacer esta transmisión virtual, pues, homenajeando a todos los padres del Perú y del mundo. Especialmente para Tomás Cahuana, para Rolando Carvajal, para René Cahuana, y para Javier Guamán. También, por qué no recordar, pues, a un gran hombre que ya nos dejó, un gran minuneño, el señor Teodosio Riveros Morales, que está en el cielo, pues, de igual manera, el saludo cordial para toda la familia Riveros Huayguas. Así es, con cariño. Y para todos los papitos, ¿no? Y empezamos de esta manera aquí, como dice, con Alex Apurímac, Rildo de Bancay, después de mucho tiempo, que nos habla Alconcito Apurímac, y Anelina. Gracias a Costumbres Tintay. Empezamos de esta manera, con este bonito homenaje a todos los padres. ¡Ay, ay, ay! ¡No son ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos eso! ¡Ay, ay, ay! ¡No son ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡No son ganas! En este verso, a tu vida, mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, padre? En este verso, a tu vida, mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, padre? En este verso, a tu vida, mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, padre? ¡A tu vida, mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, padre? ¡No son ganas! 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 ¡Nos ganas! ¡No son ganas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cachara! ¡Vamos a posturas, Tintay! ¡Faulito Minaya! ¡Salud, que salucha! ¡Salud, saludo! ¡Vamos a posturas, Tintas del Perú y del Mundo! ¡Ay, ay! Muy bien, de esta manera pues estamos homenajeando a todos los padres del Perú y del Mundo. Especialmente pues para Tomás Caguana, para Rolando Carvajal, René Caguana y para Javier Guamán. Y especialmente también para Teodosio Riveros y en el cielo. Bueno, aprovechar también para mandar los saludos a todos los padres, ¿no? Especialmente para mi querido viejito lindo, para Antonio Pérez Palomino. Bueno, aparte también quiero hacer llegar mis saludos. Este es donde estás, hermanito lindo, Eduardo Pérez Jauregui. Y chiquito, que estás en el cielo. Para mi hermano, Isidro Pérez Jauregui. Y para todas mis amistades, pues quienes nos ven en las redes sociales, gracias a Costumbre Tintay. Ay, Anelinda, a ver, pues los saluditos para todos nuestros amigos quienes están en línea. Pues senador Raúlito, tú a verlos con los saluditos. Primeramente, que hayan pasado un bonito día, ¿no? Este día muy especial, Día del Padre, ¿no? Saludar a cada uno de nuestros seguidores que nos están viendo por esta red. Igualmente, mandarles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Bien, vamos a saludar a todas las personas que nos escriben, ¿no? A ver, para Marleni Cruz Quispe. A ver, para Aide. Saludos cordiales para mi padre querido Justo Ayala. Y para mis hermanos Carlos Guirfeo, con mucho amor. Feliz día, papá. Para Luis Juan Alzamora Medina. Vicenta Cegarra Ríos. Para Rosita Esperanza. A ver, para Vicente Robles. Igualmente, para Rosa Alcarretamoso. Edwin Chuchullo Pucho. Aldo Martínez Muñoz. Justo Valenzuela Alzamora. A ver, vamos. Para Celinda Annalie Nolasco. Para Juan Guamaní Cusi. Para Wilber Velázquez. Margarita Ortega Menacho. Hola, Alcancita. En primer lugar, deseo un feliz día del padre. Y que lo pasen bonito. Y te pido un saludito para mi familia Ortega Cruz Menacho. Igualmente, para Percy Ochoa Quispe. Saludos desde Jalcabamba. O será Colcabamba, tal vez. Jalcabamba, dice acá. Chuschi. Ayacucho. Igualmente, para nuestros amigos. Sacraia. Ayacucho. Mamán. Rabicas Mamán. Víctor Fajardo. Muy bien, entonces. De esta manera, pues, vamos a continuar con esta bonita transmisión. O manejando a todos los padres. Especialmente para Tomás, para René, para Rolando, para Javier Guaman. Con cariño, pues, aquí desde el cerro Pistimojo. Hoy día, pues, y como siempre, pues, gracias a costumbres. Tintai. Tintai. Así es. Así es. Ahí está la tapía. Vamos a continuar, entonces, con esta bonita transmisión. Homenajeando a todos los padres. Dos de la otra, entonces. Bueno, seguimos. Seguimos sentados ahí con esta bonita transmisión. Para todos nuestros amigos quienes no ven por las redes sociales. Vamos, maestros. Ay, 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 vamos, eso. Ay, 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 ay. Ay, ay. Música Música Ay, 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 eso, con cariño para todos los padres del Perú y del mundo. Música 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 quienes estamos elaborando aquí en la obra mejoramiento de lo que es el agua potable de aquí de Tintay para todos los trabajadores para mis compañeros el saludo cordial el día de ayer estábamos celebrando hemos adelantado un abrazo virtual para todos para Orlando para Huachi Bravo para Cirilo Baraka para Carlos Espinosa para Vicente Robles Vicente Portillo para todos mis amigos para Israel Guamaní para Mateo Moscoso Alex Alzamora para Guido Curi para Osmar Espinosa para todos mis amigos quienes laboran en esta obra que es tan importante aquí en el distrito de Tintay bueno, los saluditos se verían, Melinda bueno, nos vemos con mucho cariño para todos los amigos para Juan Guamanjusi acá nos dice un saludo para la familia Guamanjusi por Andahuayla en especial Juan Pablo ata hasta el cielo con mucho cariño para el señor Pablo que está en el cielo y tenemos saludos para Freddy MS Morales Salazar que nos dice buenas tardes porfa saludos por el día del padre para Freddy Morales para Beltrán Vargas Caracancha Apurima Guajana arriba Guajana querido para Juan Alca saludos para la familia Alca por Acoicha arriba arriba Acoicha Lucre para Gerania Riveros saludos con esa canción para Gerania para la señora Rosa Guayhuas para Airee Riveros para Betty Riveros toda la familia Riveros para Luida para todos los hermanos para Richard Guamaní Guayhuapuma saludos desde Pisco para Castica arriba arriba Pisco para Castica para Lidia Conferas para Emilia Espinosa Bravo feliz día del padre Alconcito y a todos los padres en especial Jesús Palomino Antonio Pérez y Tomás Azurín un abrazo grande para Moisés Abarca Narrea hola amigo buenas tardes Alicia Juárez para Ángelo un saludito para la familia Pomayiwa por Víctor Fajardo bueno arriba arriba Víctor Fajardo Ayacucho Cangallo Alcamenca Huamanga tenemos más saluditos a ver para aquí tenemos saludos para Leonor Pérez para Amalquio Clares Linares para saludos para la familia Linares dice para para Luis Juan Alzamora Medina amigo de Visacocha para Alejandro Palomino saludos Esteban Guamán dice para Jacinto Tello Huanca a ver un saludito para la familia Tello por Huanca Puccio Luis Juan Alzamora bien amigo gracias y las lindas músicas saludos dice para Romancerito Ricra buenas tardes feliz día del padre un saludo para la familia Ricra desde Lima Carabayllo para Carlos Peña Ortega saludos para los para los para la micro micro red de Santa Rosa para todos los padres puede ser aquí de la red de Santa Rosa de salud así es hay maravos así es para Juan Río Salas un saludo para la familia Río Salas muy bien ñaño a ver se ve la casa no para Juana Masco un saludo para Orudisa feliz día dice no para Freddy Barbarán Sotelo un saludo para la familia Barbarán Sotelo por Cocharica Herminia Sotelo Esperanza Jiménez Sontón para mi amiga todavía por Caiguanchava Rosa Alca Retamoso para Wilber Gutiérrez Richard Cancho Santesana Leonor Pérez buenas tardes adoro feliz día del padre para Wilber Moscoso Bajamaita un saludo feliz día del padre mi querido amigo Wilber para Edgar Salazar Edgar Salazar desde Humamarca Rayo del Pérez Rey saludos para Samuel Pérez Raimundo así es saludamos con mucho cariño para Cintia Barri Rosa Guayua así es el saludito para aquí para toda la familia Sulca Puma para la familia Solís también allá en Quizapata en Abancay aquí hoy día con nosotros después del tiempo pues Rildo de Abancay así es y también nos acompaña en el arpa Alex de Apurima bueno entonces vamos a continuar con esta bonita transmisión gracias pues a nuestro amigo Tomás René después ¿a quién tenemos? Rolando Carvajal así es y para mi hermano Javier Ugamán con mucho cariño para ellos así es estarán pues tomando brindando allá en en la tierra del tío Jando en los Estados Unidos de Norteamérica así es no sé el soñito Joría también para como siempre para Teodosio y para los liberos que en el cielo estás pues para para todos aquellos pues quienes han perdido a sus padres siempre recordarnos de ellos yo sé que desde el cielo nos cuidan entonces vamos entonces con más música ahí ahí vamos entonces aquí un un saludito aquí tenemos donde estás donde estás un saludo para la familia Ríos Contreras de Chacuña pero la familia Prada Guevara por Quintay de nuestro amigo Walter Ríos Contreras veo otro igualito también tenemos un saludo para mi amigo Calambrito para Vicente Robles feliz del padre amigo entonces continuamos entonces vamos maestros ay 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 vamos eso salud salud chaval nomás volando también nomás a su felicidades padre vamos a la chava voy a Baltasar Gámez que puedo hacer mi vida si te quiero más que ayer que puedo hacer mi vida si te quiero más que ayer muchas veces he intentado olvidarte para siempre este terco terco corazón me sigue queriendo muchas veces he intentado olvidarte para siempre este terco terco corazón me sigue queriendo que sigo hacer mi vida si te quiero más que bien que puedo hacer mi vida si te quiero más que bien muchas veces he intentado olvidarte para siempre por este terco terco corazón me sigue queriendo muchas veces no 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 Ah, Raulito, mira ahí, acostumbra a pintar Sin tu cariño, yo no puedo más vivir Sin tu cariño, yo no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro día el mar está triste Porque es de terco, terco corazón que siguen teniendo Sabiendo que eres de otro día el mar está triste Porque es de terco, terco corazón que siguen teniendo ¡Vamos, Jorge Pérez! ¡Vamos, Castaña! Para América de la Sonda Purima Para Sánchez Pagomino, Víctor César, que diría Para Yolanda Pagomino Contreras Y para... Para El viejito Nilo, para Cirilo Pagomino ¿Quién no para en las cantinas, compando una cervecita? ¿Quién no llora por un ángel? ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no para en las cantinas, compando una cervecita? ¿Quién no llora por un ángel? ¿Quién no sufre una decepción? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Sonido Dos Maridos Sonido 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 Yo, Señor Jesús, yo recorçando lo que casi podría descubrir Sonido Entre el licor y el licor, produce tu nombre Quisiera olvidarte, pero más me recuerda Mi mente te enorra, mi corazón te ama Que el destino te costó, te quiere romper Mi mente te enorra, mi corazón te ama Que el destino te costó, te quiere romper Mi mente te enorra, mi corazón te ama Te amparo, abanquecito Música Música Si es que comete un error, Dios mío perdona Que el destino te costó, te quiere romper Música Mi mente te enorra, mi corazón te ama Que el destino te costó, te quiere romper Música Vamos familia Ponderas, no lo he visto, toda la vida por Chávila Música 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 Esta vez te equivocaste, Cholito No será como tú quieras, paisanita Vamos, sin llevar vientos Rosas Caimayas Ay, 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 vamos a España Para José Barrioso y Capula Portillo Desde Juta No conocido Roquito Allí es, para mi tío Loquito No conocido Roquito Ay, 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 vamos Tomás Cabana Volando Carvajal Para René Cabana Y para Javier Guamán Y en el salve para Teodosio Riveros Así es, con cariño, pues, para todos nuestros amigos Quienes, pues, allí están, pues, celebrando el Día del Padre Así es Y gracias a Costumbres Tintay Así es, toda la vida, ¿no? Tenemos al sueldo para Ygilio Minaya Pérez Bueno, un abrazo virtual para mi primo Para José Darío Zulcapuma Portillo Así es Para Julio Zulcapuma Julio, ¿no? Para Julio Zulcapuma Allá en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Para Sánchez Palomino Víctor César Mérico Horazón de Purimac Olga Pérez Leonor Pérez Feliz Día del Padre Alconcito Para Justo Pérez Salas Y Antonio Pérez Balomino León Robles Desde Lima, Caravallero Para Agosto Ya, saludos Mix de Santa Rosa Santa Rosa De salud Así es Juana Juana Masco Saludos para la familia Masco Pedraza De Aurosiza, ¿no? Para J.H. Pérez Rey Saludos para Manuel Pérez Raimundo Edgar Salazar Para Wilber Velázquez Nuestro amigo de Chacnia Fans Número uno Número uno De Costumbres Tintay Para Wilber Gutiérrez Fernández Richard Cancho Santesana Raúl Armaján ¿Qué dice, no? Rosa Alca Esperanza Jiménez Antón Herminia Sotelo Ferry Barbarán Sotelo Juan Río Salas Así es Y Para Jacinto T. Yohanca Luis Juan Alzamora Medina Alejandro Palomino Así es A ver Más saluditos A ver Ya le vinda Saludos con mucho cariño Para mi amigo R.T. L. Ramos Para Sánchez Palomino Víctor César Saludos Para los papitos De la familia Sánchez Palomino Víctor Raúl Broncano Villafana Buenas tardes Saludos desde Lima Víctor Raúl Saludos especial Para Eli Félix Y Huancayo Ay, ay, ay Huancayo Huancayo Arriba, arriba Cusco Para Para Sofía Rojas Aquí Para Jacinto Teyo Huancayo Acá nos dice Hola mis amigos Que linda es la música Un saludo Para mi hermano Félix Teyo Que está De cumpleaños Vamos, ay, ay Al gordito Para Cusco Para Nicanor Ay, Jafajardo Feliz día del padre Marío, un abrazo Falta la distancia Para Rosa Contreras Para Feri Barbarán Sotelo Para Cleoge Caguana Con mucho cariño Para Nelsa Ominaya Antón Vamos al coxito Feliz día Tío Minaya De Tintay Así es Nelson Bueno, el saludo Acuérdate para Augusto Bravo Para Transportes Bravo Así es Feliz día del padre Augusto Para mi tío Alejandro Ortiz Para Mari Ñawi Bueno, entonces Vamos a Continuar Con esta bonita Transmisión Pues Comanejando a todos Los Padres Del Perú Y del mundo Simplemente para Tomás Caguana Para Rolando Rolando Carvajal René Caguana Y para Javier Guamán Y para Hasta el cielo Pues para Teodosio Liberos Morales Bueno, quiero Saludar también Para Querido suero Para el señor Juan Pablo Ortiz Prada En el Valle del Pico Hace un momento Estuvimos con ellos Para Valentín Ceballos Melinda Feliz día del padre Para todos Nuestros amigos Pues Quienes No ven las redes Sociales Deben Para todos Mis amigos Un abrazo Virtual Para mi sobrina Micaela Pérez Salas Bueno, entonces Continuamos Con este Bonito Transmisión Vamos Nelson Minaya Ipucha de Tintay Ahí está Ipucha 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 de Tintay Para Mi tío Nelson Pues Bueno, vamos Entonces Vamos Ay, ay, ay Vamos Tomás Caguana Juan Pablo Fernando Pello René Caguana Javier Guamán Amo Bajaspalla Feliz día del padre Noche de luna Vida Haga el momento Me habla la pascosa linda Quiero oírme otra vez Noche de luna Mira Ángel Vendo Me habla la pascosa linda Quiero oírme otra vez No me eres pasivo Que me lo hago en secreto Freso si no me gusta Que maltrante es mi vida Ay, 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 eso Ay, 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 mi hermana Sabía con mucho cariño Para Marcela Subtítula Por Colombia Ay, ay, ay Ay, 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 ama la gaspalla Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Arras de suerte Es decir, le cazada A mi ser delicada Como el vaso de cristal Con el vaso de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas A mi ser delicada Como el vaso de cristal Am Dont ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Vamos a Bajasvalla! ¡Y eso, 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 eso! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Vamos a Bajasvalla! ¡Vamos a Tobasito Cabana! ¡Volando Carabajal! ¡Vamos a Esperancita Chucha! ¡Vamos a Bajasvalla! ¡Vamos a René Cabana! ¡Vamos a Bajasvalla! ¡Vamos a Bajasvalla! ¡Vamos a Bajasvalla! Baja de quipa, mamay famaylu, mamay paitayu Chumachumam, Baja de quipa, mamay hoi, mamay paitayu Salucha, salucha Felicia del Padre Hola, rica corona Ay, ay, ay Hola, mi papito Vivoche, mamá, valencia Estoy lorando Papá, la bandera Morio, te irás Que no mereces Estoy lorando Amargamente Por un mirata Que no mereces Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco rato Adiós me dice Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco rato Adiós me dice Estoy lorando Amargamente Por un mirata Que no mereces Este lorando Amargamente Por un mirata Que no mereces Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco rato Adiós me dice Te quiero, dice Te adoro, dice Al poco rato Adiós me dice Ay, 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 eso Te adoro, dice Te adoro, dice Para Jerónimo Contreras Para Edith Velasque Riveros Bilber Velasque Contreras Sabina Palomino Con cariño Vamos Tomás Cobana Rolando Carvajal René Cobana Javier Guamán Amo Bajasvalla Felicia del Padre Con cariño Con cariño Rolando Cariño Con cariño Con cariño ¡Gracias! 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 Feliz día. ¡Gracias! El padre y el ave también para sus hijos Ay, 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 vamos Para mi prima, a mi lado, a su mamá Mamá, voy a la espalla También quiero santar a mi Dios Juan Valencia, que esté en el cielo Porco, ya va, te tragué La llanta en mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Porco, ya va, te tragué La llanta en mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Por mi todo, terminará Al fin todo, se acabará La mala huella de tu querer Por retirar Por mi todo, se acabará Al fin todo, terminará La mala huella de tu querer Por retirar Me se acabará El hilo de mi destino ¿A dónde me levantar? ¿O qué es el pecor mi chola? ¿En qué brazos terminará? El hilo de mi destino ¿A dónde me levantar? ¿O qué es el pecor mi chola? ¿En qué brazos terminará? ¿En qué brazos terminará? ¡Ay, ay, ay! ¡No sales! ¡Vamos al ritmo! Y también saludo con mucho cariño Para mi primo Armando Huamán Conocido Cholo Cholín Así es, para Cholo Huamán Así es, saludo con el saludo correal Felicia del padre Cuñau Así es, hasta ver Más saluditos a ver Más saluditos a ver a Yanelinda Yanelinda o Mami Linda Ah, Mami Linda Muy bien, entonces Vamos a Como siempre, pues El saludo correal Para Tomás Para Rolando Para René Lizardo Cahuana Para Javier Huamán Espero que le estén disfrutando De estas músicas, pues Y un feliz día del padre Para todos los viejitos lindos De guía, pues Espero que Hayan Disfrutado de estas Saluditas de canciones Entonces vamos a continuar A ver Los saluditos a ver Para Carlos Peña Saludamos con mucho cariño Para Jerónimo Confreras Así es Para Daniel Abelino Niño de Guzmán O Mayma Nos dicen Saludos A todos los papitos E marines En especial para mi papá Daniel Niño de Guzmán En Chaluanca Arriba Arriba Chaluanca Querido Para Johnny Guamán Saludos Para Ica Para Sofía Rojas Aquije Para Juan Andrés Ortiz Chincha Un saludito Para la familia Ortiz Chincha Para Erwin Ceballos Guayra Saludos Saludos a la familia Ceballos Por Andahuaylas Para Fiorella Vicente Susaya Saludos para la familia Vicente Susaya Para Ismael Ríos Píos Para Rosa Alja Retamoso Para Hernancito Policarpo Excelente Presentación Para Rosa Alja Retamoso Para Antony Guamaní Huacaya Para Hernancito Policarpo Purito Apurímac Para Iván Rodas Urbano Feliz Día Papacitos Para Antony Guamaní Huacaya Saludos Para Freddy Paullo Najarana Para El amigo Juan Carlos Astos De Garra Saludos Para Alconcito Por El Día Del Padre Muchísimas Gracias Juan Carlos A ver Tenemos Audito Cordial Para Ana María Pérez Sulca Puma Para Lucy Alzamora Ayja Verónimo Contreras Edith Velasque Wilber Velasque Contreras Fans Número Uno Fan Destacado Sabina Palomino Paulina Hermosa Segarra Nicaela Pérez Alejandro Ortiz Mari Augusto Bravo Hijito Minaya José Darío Zulcapuma Portillo Yolanda Palomino Sánchez Palomino Víctor César Mary Corazón De Apurima Olga Pérez Leonor Pérez Alcrito Para Justo Pérez Salas Para Antonio Pérez Para León Robles Juana Masco J.H.H.Pérez J.H.Pérez Edgar Salazar Wilber Moscoso Bajamaita Wilber Gutiérrez Fernández Richard Cancho Santisana Raúl Armaján Rosa Alcarretamoso Esperanza Jiménez Antón Herminia Sotelo Freddy Barbarán Sotelo Juan Río Salas Ñañito Ñañito Leonor Pérez Wilber Velázquez Carlos Peña Luis Juan Alzamora Medina Jacinto Tello Huanca Alejandro Palomino Amarco Clares Linares Y también con mucho cariño Armando Quispe Aroquínco Por Ayacucho Chacralla ¿No? Para Mónica Quispe Ochanta Saludos La familia Quispe Azulica Por Alcamenca Ayacucho Así es Entonces Continuamos Con esta bonita Transmisión ¿Ves? Para Quinto Oscar Un saludo Desde Huancabelica Arriba Arriba Huancabelica Querido Para Vanessa Huaraca Quispe Para Ribeño Castañeda Hugo Victor Hola Feliz Del Padre Para Eduardo Quispe Orjo Saludos Para mi papá Aparicio Quispe Cuyagua De Mutca Chaluanca Y para Alconcito Para Juan Carlos Para Amador Ríos Barrientos Por Acoichara Así es Por Acoicha Para Jerónimo Conteras Gracias por Por Acoichara Quintay Y este Excelente Grupo Aprovecho Le dan Saludos A todos Los padres De nuestro Querido Pueblo Quintay En especial Para mis Romanos Gerardo Palomino Alejandro Conteras Lucas Conteras Gracias A la persona Que me envía Saludito Por este Día Especial Gracias Gracias A mí Bueno entonces Para Eduardo Bustamante Guevara Para Salvador Bustamante Bautista Por Amazonas Sonia Quispe Taipe Saludos Para Lorenzo Taipe Pérez Siempre Por Huancabelica Así es Entonces Vamos a Ya Así es Son las gananas Vamos a Dejar con este Tema musical Aquí a Yanelinda A ver Para que Dejándose Tame una Jaramita Sola Solita Sola Muy bien Pase por aquí Ya Yo voy a hacer Guapua Péba Bueno chicos Vamos Al esportillo Al ruta de Abancay Ay 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 Vamos 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 Comanos Por su Pejunte Y Raurito Playa Con 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 Esperabrita Esperantita Montita Raurito 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 Sola ỹ Raurito Raurito א� article Ese ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Ay, cariño! ¡Eso, mío! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡Uh! Arpiste, pa' yo que descansé Al aire que es más antillo Que un río en este que descansé Ver tu ya descansadillo O el piñache y piñacas papas En el corazón del pueblo O el piñache y piñacas papas Dejarme el paso puntillo Arpiste, pa' yo que descansé Al aire que es más antillo Que un río en este que descansé Ver tu ya descansadillo Ay piñache y piñacas papas En el corazón del pueblo Ay piñache y piñacas papas En el corazón del pueblo Ay piñache y piñacas papas En el corazón del pueblo ¡Uh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Ricón! ¡Woo! Inocentemente yo pasaba por las calles incluso de tu barrio Mi amaruflo cautivado cura Mi amaruflo cautivado cura Con una guacana iba Con una guacana iba ¡Gracias! 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 Inocentemente yo pasaba por las calles incluso de tu barrio Mi amaruflo cautivado cura Mi amaruflo cautivado cura ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, caminas, caminas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Buena cabana! Tomas cabana, volando a Carvajal No quiero aguantar, no bajas ¡Vaya! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Rico! ¡A mis malarajas, pa' cariño 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Epifanio Zulca Serna Para J. Masjo Pedraza Que siga la música y las chelas Por acá no hay chelas No hay cantina Saludos desde Lima Cristian Olivares León Yeni Yauricasa Huaroto Saludos coreadas para mi papá Rolando Díaz Huamán Crispín Leuyaj Cuaresma Saludos para todos los padres de Rico Chipao Para Gastón Yupanqui Mesa Arriba la música peruana Marcelino Portillo Zulca Para Cristian Para Roberto Pantioja Vaca Por si vas a una cajita de cerveza virtual Por mi parte nos dicen Gracias Ahí te enviamos la cuenta también Para Amparo Ríos Bravo Saludos para mi papá Amador Ríos Barrientos Y Juan Carlos Asto Toda la vida por Acoicha Para Plasia Quisper Miguel Riveros Guevara Rubén Ontón Así es Vamos a retirar el saludito para la familia Ríos Contredas de Chacnia Para la familia Prada Guevara Por Tintay Para Eustaquio Ríos Martínez Por San Juan de Chacnia Y para el suegro más querido Para Julio Prada Guevara Por Tintay querido Así es De parte de Walter Ríos Contredas Bueno vamos con otro temita A ver para continuar Vamos a Marcos Rindo de Abancay Y Alex De Apurímaco Ay 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 Paso Arriba arriba Arriba, arriba Y mares, arrímanos Un saldito para mi amigo Julián Serrano Inca por Abancaycito Feliz día del Padre A la vacadita de mi pueblo, a la vacadita de este mojo, hay una plantita que se llama Cuyacumaya, hay una plantita que se llama Cuyacumaya. A la vacadita de mi pueblo, a la vacadita de este mojo, hay una plantita que se llama Cuyacumaya. Cuyacumaya Si tú no me quieres, paisanita, si tú no me amas, paisanita, en una bebida te voy a ver, Cuyacumaya, en una vacuna te voy a ver, Cuyacumaya. Si tú no me quieres, paisanita, si tú no me amas, paisanita, en una bebida te voy a dar, Cuyacumaya, en una vacuna te voy a dar, Cuyacumaya. Ahora me alejo de tu largo, ahora me retiro de tu largo, estándome lejos, tal vez tal vez te recuerde, estándome lejos, tal vez, tal vez te recuerde. Ahora me alejo de tu largo, estándome lejos, tal vez, tal vez te recuerde, estándome lejos, tal vez, tal vez te recuerde. La cereza buena, tenita, chicha de joya, mucho mejor, cuando me sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer, ay mamacita, no sé qué hacer, la cereza buena, pipita, chicha de joya, mucho mejor, cuando me sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer, ay mamacita, no sé qué hacer. ¡Vamos! Para Elizabeth Parrientos Ríos. ¡Salud, salud! Para Richard Cabana Palomino. ¡Eso! Acaso para que yo te chiquita, te puse con ella al pecho, acaso para mamarte, te puse con ella al pecho, te costarán decir bien. Yo le to tengo mi dueño, te puse con ella al pecho, te puse con ella al pecho, te puse con ella al pecho, te puse con ella al pecho. Ay, eso es lo que tú te puse con ella al pecho, te puse con ella al pecho. ¡Ay! Música 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 por finta y querido, así es. Y gracias pues para... Para Marina Espinoza Huamán, para Vicky Bajo Apasa, para Eugenia Tecchi, para Wilbert Velázquez Contreras, para Hernán Ramírez Jalli, sabidos desde Tacna, y allá y arriba, arriba Tacna, para Sabina Palomino, para Elgar Taipe Leite, para los gobiernos de distancia desde Huancabelica, para Gustavo Mesa Suazo, salidos para Familia Mesa Guga, Samuel León Palomino, que linda música, sigue cultivando sus intervenciones, para Beli Condori, para Vilma Quista, para Flor Reynaga Montoya, para Coicha, para Crispín, Leulla Juárez Ma, sabemos la familia Leulla, para Marcelino Portillo Surca, yaya y arriba, arriba San Juan de Juta, para Gastón Rupán, que mesa, arriba, arriba, arriba la música, arriba la música, pero bueno, nada más dice, ¿no? para Cristián, Leulla Juárez Ma, para Tine Valencia, para Yany, y a Uri Casa, para Guadalu, saludos cordiales para mi papá, Fernando Díaz Comando, para Cristián, para Cristián Olivares, para Cristián Olivares, y ahí vamos, saludos para Huancabelica, en especial para mi esposo Claver, Claver o Clever, para Luisa Papá, y Amata Chaquita, Chacachicua, saluditos desde Abarcaecito, Alconcito, gracias, 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 Tomasito Cabana, Rolando Carvajal, René Cabana, Jair Guamán, el saludo cordial, feliz día del padre, para todos ustedes, para toda la familia, Riveros, Huayguas, para todos los amigos, con esta canción nos despedimos, gracias, gracias, Tomas Cabana, René Cabana, Rolando Carvajal, el Javier Guamán, sube, y el Javier Guamán, 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 ¡Silencio! 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 ¡Vengan tú y está! ¡Ay, mamá! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú y más! ¡Vengan tú y más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Anelita! ¡Qué alemintas, quilla la tierra! ¡Qué bonito, Cori! ¡Al estilo de nuestra santa tierra! ¡Vamos, dos sombras, Titay! ¡Qué geniñita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O, dope! ¡Gracias! Peña Cabana ¡Javier Guaján! ¡¡Apa Bajaspaña! ¡¡Feliz Día de Madre!!! ¡Muchísimas gracias! Gracias por la confianza, Tomas Caguana Rolando Rolando Carvajal, ¿no? Por Caiguachagua Así es, y para René Lizardo de Cabana Y para Javier Guamán Muchísimas gracias por la confianza Gracias a Costumbre Sintay Gracias muchachos lindo Gracias Alex Gracias a la linda Un abrazo virtual para todos los padres Espero que se hayan divertido Que hayan gozado de las canciones Y con nosotros será hasta la próxima Y no se olviden Denle like y a compartir Para más novedades Con Costumbre Sintay Gracias amigos Hasta la próxima Tupananchikama